La escudería McLaren favorecerá a partir de ahora a su piloto británico Lando Norris, segundo en el campeonato de Fórmula 1 por detrás del neerlandés Max Verstappen, en detrimento de su compañero Oscar Piastri, una decisión que el australiano dijo apoyar. Egoístamente, tengo que admitir que las órdenes de equipo no son divertidas, declaró este ante la prensa Piastri, en la víspera de los entrenamientos libres del Gran Premio de Azerbaiyán 2024 de la F1. Pero soy consciente que no se trata solo de mí y estoy feliz de jugar el papel de apoyo a estas alturas del campeonato, añadió el joven australiano. En el último Gran Premio disputado, en Monza hace 10 días, Piastri sorprendió a su compañero al adelantarle en la primera curva, saliendo los dos McLaren desde la primera línea de la parrilla, lo que desestabilizó al británico y el gran favorecido acabó siendo el monegasco de Ferrari Charles Laclerc, que se llevó la victoria. En una entrevista publicada este jueves por la BBC, el responsable de la escudería Andrea Stella explicó que McLaren, apoyará a Lando, pero sin comprometer demasiado los principios que son los de que el equipo está por encima de todo. El técnico no explicó concretamente cómo se aplicarán las órdenes, aunque Norris descartó este jueves que Piastri tenga que renunciar a la victoria.